las diferentes escalas de valoración preparatoria, aprender a determinar el riesgo quirúrgico de los pacientes de acuerdo a las escalas que vamos a ver, conocer y poner en práctica las indicaciones de cómo preparar a un paciente quirúrgico y conocer los cuidados del paciente en los diferentes tiempos operatorios. Bueno, primero vamos a ver los estudios preoperatorios básicos y específicos y quisiera comenzar la clase preguntándole a alguno de mis compañeros cuál de estos estudios creen que sea necesario para evaluar a un paciente, todos, ninguno, solo alguno, cuáles. Hola Sara, buenas noches, ¿puedo participar? Sí, claro doctora. Bueno, la pregunta era cuáles fueran necesarios y lo que hacemos generalmente es primero determinar las condiciones del paciente, es ver si es un paciente que tenga algún riesgo quirúrgico, que edad tenga, si tiene antecedentes, por ejemplo, que sea hipertenso, alguna cardiopatía, entonces, pues en este caso si cuenta con esas condiciones, pues el electrocardiograma y la radiografía de tórax, además de los demás laboratorios, pues sí deben de ir siempre en sus estudios preoperatorios. En este caso, si fuera un paciente, pues joven, que la cirugía es, bueno, en este caso una cirugía lectiva, bueno, ya no entraría como tal un electrocardiograma y la radiografía de tórax. Pero bueno, contestando a la pregunta es ver las condiciones del paciente y si es un paciente que se le va a solicitar una valoración propera, una, una, este, una, ajá, una BPO, pues es este, en general serían todos los laboratorios. Y si es un paciente que no tenga algún factor de riesgo, bueno, ahí quitamos lo del electrocardiograma y la radiografía de tórax. Ok, sí, muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver que actualmente está siendo tendencia pedir estudios preoperatorios a todos los pacientes. Sin embargo, lo ideal sería que en pacientes sanos que no tienen ningún factor de riesgo, pues no vamos a pedir todos. Muchas veces el pedir estos estudios preoperatorios, pues solo va a aumentar los costos de salud y muy pocas veces vamos a ver que va a modificar significativamente la morbimortalidad preoperatoria en un paciente que está sano. Los exámenes, como los que están aquí, que es una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una biometría hemática, tiempos de coagulación o una química sanguínea, pues tienen indicaciones precisas y no deberían solicitarse continuamente a todos los pacientes que se van a operar. Bueno, el Colegio Americano de Médicos recomienda que los estudios preoperatorios deberían de solicitarse de forma selectiva y de acuerdo a una justificación clínica. Sin embargo, muchas veces, como les menciono, estos se solicitan de forma rutinaria y terminan siendo innecesarios. En muchas ocasiones, pues solamente se van a solicitar como un respaldo médico legal para tenerlos ahí en el expediente. Y, bueno, se ha demostrado que entre el 30 y 95% de los exámenes preoperatorios que salen alterados, pues no son anotados en la ficha médica, no son anexados al expediente, por lo que al final, pues no van a modificar la conducta terapeuta ni quirúrgica ni anestésica. Y, por otro lado, pues van a, el estarlos pidiendo va a aumentar innecesariamente los costos de salud y en muchas ocasiones vamos a ver que se posterga innecesariamente el procedimiento quirúrgico porque regresan al paciente de que te faltó tal estudio y demás, ¿vale? Y, bueno, de acuerdo a esto, en 1976, Olsen y colaboradores en un estudio que hicieron en el que participaron más de 1.500 pacientes que fueron sometidos a estudios rutinarios, no se vio que el practicarles estudios marcará una diferencia en la morbi-mortalidad perioperatoria. También en 1991, NAR y colaboradores, pues, vieron que no había también cambios en la morbi-mortalidad perioperatoria en pacientes que tenían un ASA-1 cuando no se les realizaron estos exámenes de rutina. Y, bueno, entonces, ¿qué exámenes debemos de pedir y cuáles no? Bueno, en todo paciente que se va a someter a un procedimiento que implique la administración de anestesia, es obligatorio que pidamos una biometría hemática para evaluar la hemoglobina y el hematocrito y tiempos de coagulación. Aparte de estos estudios en pacientes mayores de 60 años, debemos de pedir una química sanguínea completa que incluya, entre otras cosas, glucosa, urea y creatinina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Y la validez de estos estudios va a ser de 90 días, siempre y cuando no ocurra algún evento que pudiera modificar los valores resultantes. Bueno, ahora vamos a ver a grandes rasgos un poquito de cada estudio. El primero pues va a ser una radiografía de tórax, ¿vale? La recomendación actual es realizar una radiografía solamente si hay sintomatología cardiopulmonar de reciente aparición o si existiera alguna condición clínica como alguna insuficiencia cardíaca o algún problema pulmonar significativo que nos pudiera mostrar una radiografía alterada. De igual forma, se recomienda realizar rutinariamente una radiografía de tórax en pacientes mayores de 60 años, en pacientes obesos y en pacientes que tienen un consumo importante de tabaco y se establece un consumo importante o alto cuando es de más de 20 cigarrillos al día. Y vamos a ver que vamos a tener radiografías de tórax alteradas principalmente en pacientes mayores de 65 años, en fumadores crónicos, en alguna infección respiratoria reciente, en pacientes que tengan EPOC o en pacientes que tengan enfermedades cardíacas crónicas. Bueno, ahora seguimos con el electrocardiograma. Este se va a solicitar de forma rutinaria en pacientes mayores y vamos a tener como punto de corte, de acuerdo a los estudios que usé como bibliografía, que va a ser en pacientes mayores de 65 años. ¿Y por qué de 65 años? Porque hasta un cuarto de la población mayor de 65 años puede tener un infarto asintomático del que nunca se dieron cuenta. Y bueno, es importante pedir un electrocardiograma porque un electrocardiograma alterado nos puede modificar la calificación del ASA y aparte porque si tenemos un electrocardiograma preoperatorio vamos a poderlo tomar como punto de referencia si el paciente presenta alguna complicación cardíaca intraoperatoria. Va a ser nuestro punto de comparación. Y bueno, entonces las indicaciones para realizar un electrocardiograma aparte de lo de la edad pues es que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular y o pulmonar. Pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo quirúrgico. Más adelante vamos a ver qué cirugías se consideran de alto, medio o bajo riesgo quirúrgico. También en pacientes sometidos a cirugía de riesgo intermedio pero que tengan un punto de calificación en el índice cardíaco de riesgo revisado o pacientes que tengan dos puntos en este mismo índice independientemente del riesgo de la cirugía. Y bueno, de acuerdo a las guías europeas de cardiología va a estar recomendado también realizar un electrocardiograma cuando tengamos pacientes que tengan uno o más factores de riesgo y que estén programados para cirugía de riesgo intermedio o alto. Pacientes sin factores de riesgo pero que estén programados para cirugía de riesgo intermedio. Y de acuerdo a estas mismas guías pues no se recomienda la realización de electrocardiograma en pacientes sin factores de riesgo que estén programados para cirugías de bajo riesgo. Y aquí está una tablita que nos muestra cuáles cirugías se consideran de riesgo bajo, intermedio o alto. No sé si alguien me pueda ayudar a leer la tablita por favor de mis compañeros. Claro que sí, Sara. Mande. Ah, perdón. No, dale, dale, Rich. Gracias, David. Riesgo bajo sería menor a 1% de riesgos procedimientos. El riesgo que dice ahí es el riesgo de complicaciones cardíacas, ¿vale? Entonces las de riesgo bajo tienen menos de 1, intermedio de 1 a 5 y riesgo alto mayor de 5. Ah, de acuerdo. Entonces, menor a 1 de complicaciones cardíacas. Procedimientos endoscópicos, procedimientos en órganos superficiales como una herniorrafia, cirugía mamaria y cirugía de cataracta. Es un riesgo de 1 a 5% en la arterectomía carotiria, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intraperitoneal e intratolásica y cirugía ortopédica y cirugía prostática. El riesgo alto sobre el 5% son cirugías de emergencia mayores, sobre todo de adultos mayores, cirugías vasculares, aórticas y otra, cirugía vascular periférica y cirugías que duran más de 3 horas con gran recambio de fluidos y no pérdidas en línea. Bueno, ¿tienen alguna duda de más o menos qué cirugías son? La mayoría de las cirugías que se realizan en piso, pues serían como de riesgo intermedio y las que nos llegan de urgencia, pues serían de riesgo alto, independientemente de las clasificaciones que vamos a ver más adelante. Cuando bajamos a un paciente a CEPRE, pues entraría en un procedimiento endoscópico y esa tiene pues un riesgo de complicaciones cardíacas bajas que es de menos de 1%. Bueno, ahora vamos a ver la biometría hemática. Esta idealmente debería de realizarse cuando exista historia o síntomas de anemia crónica o cuando haya historia de alguna patología de base que pudiera producir un sangrado o un riesgo de hemorragia en el transoperatorio. También cuando el paciente tenga historia de sangrado o alguna enfermedad hepática. Se ha demostrado que menos del 1% de la población quirúrgica tiene alteraciones del hematocrito y de ellos, de este 1.5%, solo el 0.1% tiene alguna alteración que pudiera modificar en algo el riesgo quirúrgico. Y bueno, ¿por qué es importante medir el hematocrito y la hemoglobina? Pues porque una anemia puede exacerbar una isquemia miocárdica o agravar una insuficiencia cardíaca preexistente. Y tomamos como punto de corte que un hematocrito menor a 28% incrementa la incidencia de isquemia miocárdica. ¿Vale? De todos modos, ahorita vamos a ver más al respecto. Y bueno, aquí tenemos una tabla de los valores normales de una biometría hemática. Como sabemos, pues cada laboratorio tiene sus parámetros de referencia. Entonces, para cuando algunos laboratorios nos marque anemia, en otros no. Y bueno, esta tabla me pareció que tiene puntos de corte como muy intermedios. Y es lo que normalmente veíamos en los libros. Igual, no sé si alguien de mis compañeros me pueda ayudar a leer los valores de la biometría, por favor. Yo, Sara. Ay, gracias. Perdón, ahí está. Bueno, tenemos leucos, valores normales en el adulto y bueno, en la tercera columna, las unidades. Ah, si quieres nada más los valores normales, ¿vale? Ok. Y si quieres nada más los que más utilizamos, que serían leucos, hemoglobina, hematocrito. Vale. Entonces, los leucos de 4.5 a 11, neutros en porcentaje de 40 a 85, linfos en porcentaje de 18 a 45, hemoglobina en hombres de 14 a 18, mujeres de 12 a 16, hematocrito en hombres de 42 a 52, en mujeres de 37 a 47, bueno, los volúmenes corpusculares, hemoglobina, ¿no? Y plaquetas de 150 a 450,000. Muy bien. Igual, algo que casi no utilizamos, pero que también hemos visto en piso, pues es que luego los pacientes tienen visitopenias, ¿no? Y aquí, pues, veríamos los eritrocitos, que en hombres el valor normal es de 4.5 a 6.3 y en mujeres de 4.20 a 5.4. Ajá, igual para detectar el tipo de anemia que tenemos, pues evaluamos el volumen corpuscular medio y la hemoglobina, la concentración de hemoglobina media. ¿Me puedes ayudar, Gis, nada más con eso, por favor? Sí, claro. El volumen corpuscular, bueno, primero, pues tenemos que ver nuestros valores de hemoglobina, ya estos sí están disminuidos. Podemos ver los volúmenes. El corpuscular medio va de 83 a 100, la hemoglobina corpuscular de 28 a 32 y, este, concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 34.5. Si no me equivoco, ¿el BCM son picogramos o el HCM? Ajá, el volumen corpuscular es en femtolitros. Ajá, y el HCM en picogramos. Ajá, la hemoglobina corpuscular media, pues es en picogramos. Gracias, Gis. Sí, por nada. Bueno, se ha encontrado, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, que la anemia es uno de los hallazgos más comunes en el posoperatorio y, sin embargo, el que haya anemia en un paciente, pues no está bien relacionado con que haya complicaciones perioperatorias. Esto en pacientes sanos, ¿vale? Es importante recalcar que es en pacientes sanos que no tengan historia ni signos de anemia o enfermedades hematológicas. Otro de los valores evaluados en la biometría hemática, pues son los leucocitos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que algún valor alterado en los leucocitos tenga alguna significancia en el perioperatorio. ¿Vale? Y bueno, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de estar midiendo la... de estar realizando una VH? Pues, como ya habíamos visto, es uno de los estudios operatorios en todo paciente que se va a someter a un procedimiento anestésico. También en pacientes mayores de 65 años, cuando haya sospecha de anemia o de enfermedades hematológicas durante la exploración física que hagamos previamente a programar a un paciente o cuando lo estamos evaluando en urgencias. También cuando haya enfermedades crónicas asociadas con anemia, como sería, por ejemplo, una enfermedad renal crónica. Y también a todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de riesgo moderado o alto para anticiparnos a una hemoglobina baja que vaya a requerir una transfusión en el posoperatorio. Y bueno, como les mencionaba, he encontrado que la anemia es la alteración hematológica más frecuente en pacientes críticos y quirúrgicos. En un estudio que se llama CRIT, se encontró que la prevalencia de anemia al ingreso de los pacientes a la terapia intensiva era de un 30%. De estos pacientes se encontró que la mitad tenía una hemoglobina mayor a 12 gramos sobre decilitro al ingreso y que a las 48 horas de su estancia en UCI, pues presentaron una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro. Y bueno, tenemos que estar vigilando los valores de hemoglobina porque se ha visto que la anemia perioperatoria representa un riesgo independiente de presentar resultados negativos en el posoperatorio. Era lo que les decía esto en población mayor o en pacientes que tengan alguna comorbilidad o complicación porque en pacientes sanos, pues no se ha demostrado que sea un factor de mal pronóstico. También la debemos de estar midiendo la hemoglobina o el hematocrito porque se ha visto que la anemia perioperatoria se asocia con tiempos de sangrado más prolongados y también porque representa mayores costos al hospital y mayores días de estancia intrahospitalaria. Y bueno, nada más para recordar, pues la anemia se define de acuerdo a la ONU como una hemoglobina menor a 13 gramos sobre decilitro en hombres y menor de 12 gramos sobre decilitro en mujeres. Y bueno, durante muchas décadas se utilizó la decisión de transfundir a un paciente basados en una regla que se llama 10-3 que consiste en mantener una hemoglobina mayor a 10 miligramos, perdón, gramos sobre decilitro y un hematocrito mayor de 30. Sin embargo, en la conferencia de consenso de los Institutos Nacionales de Salud sobre las transfusiones perioperatorias de los lóbulos rojos, que es esta asociación con su nombre en inglés, sugirió que no se debe de utilizar un solo criterio, en este caso el puro valor de hemoglobina, para decidir la transfusión sanguínea, sino que había que evaluar múltiples factores del paciente, evaluar si tenía alguna comorbilidad o evaluar el estatus de entrega de oxígeno. Esto pues dado por datos de hipoperfusión para decidir si el paciente es candidato a una transfusión perioperatoria y de la misma forma pues determinar los valores óptimos a los que queremos llevar la hemoglobina. Y bueno, la evidencia disponible de acuerdo a este consenso, pues no apoya el uso de un solo criterio que les decía que era la hemoglobina para determinar que un paciente necesita transfusión. También ellos mencionan que pues ninguna medida puede reemplazar el juicio clínico para la toma de decisiones. Y en cuanto a que un paciente tenga anemia, pues no hay evidencia de que si el paciente presenta una anemia moderada, esto contribuye a una morbilidad perioperatoria y recargo en un paciente sano. Y la transfusión perioperatoria igual debe de limitarse lo más posible porque una transfusión pues sabemos que lleva a riesgos de infección y a cambios en el sistema inmune, reacciones post transfusionales. Y bueno, entonces también en estudios de tipo prospectivo que se han hecho, se ha demostrado que las estrategias restrictivas de transfusión son más seguras que las liberales. Ahorita vamos a ver que una estrategia restrictiva de transfusión se refiere a que se toman valores más bajos de hemoglobina para decidir una transfusión. Y en pacientes que tienen en pacientes que tienen algún tipo de zika, lo ideal es mantener una hemoglobina entre 8 a 9 gramos sobre decilitro y a pesar de que nosotros consideremos que es una hemoglobina en valores bajos, pues esto no va a incrementar el riesgo de morbilidad o mortalidad en pacientes cardiópatas. Ahora sí, bueno, las recomendaciones de la práctica clínica, de la guía de práctica clínica, perdón, del 2020 que se llama manejo hemático del paciente, pues nos da ciertas recomendaciones. Lo primero, pues, es que si hay anemia debemos de identificar la causa, ¿no? Como que sea una anemia ferropénica, que sea un paciente con insuficiencia renal o que sea una anemia asociada a enfermedades crónicas. Es recomendable que los pacientes anémicos y que tengan riesgo de sangrado sean evaluados de tres a ocho semanas antes de la cirugía. En pacientes que tengan riesgo de perder grandes volúmenes sanguíneos o que tengan anemia preoperatoria, sobre todo, hay que estar monitorizando los niveles de hemoglobina y su reserva de hierro de forma temprana en el preoperatorio para que si encontramos alguna alteración, podamos darles una terapia adecuada. Y vamos a ver que hay que tratar las deficiencias de hierro, obviamente, aportando hierro. Y se va a preferir el hierro intravenoso sobre la vía oral. Y si se han excluido otras causas de anemia, como las que les mencionaba, enfermedad renal crónica, una anemia ferropénica, y que pensemos que sea una anemia por defectos de la eritropoyesis, pues podemos utilizar estimulantes de la misma como la eritropoyetina de forma exógena. Y bueno, en cuanto a la transfusión, algunas recomendaciones también de la guía de práctica clínica es que los pacientes programados para cirugía cardíaca y no cardíaca, pues debemos de hacerles su biometría hemática para identificar una anemia preoperatoria y hay que también tratar de minimizar la transfusión de concentrados eritrocitarios porque con múltiples transfusiones están asociadas a un incremento de la morbid mortalidad y también van a prolongar los días de estancia intrahospitalaria. En pacientes con algún síndrome coronario agudo que tengan una hemoglobina mayor de 10 gramos sobre decilitro, pues ellos no necesitan transfusiones de concentrados eritrocitarios porque si los sobrecargamos por así decirlo les vamos a incrementar la mortalidad que era lo que veíamos en la diapositiva pasada que en pacientes que tengan algún SICA pues incluso niveles de hemoglobina de 8 a 9 van a ser seguros y en pacientes que tengan una hemoglobina por debajo de 7 esto pues pensaríamos que se puede asociar a mortalidad pero siempre y cuando el paciente esté bien compensado no necesariamente hay que transfundirlo o vamos a poder buscar alguna otra terapia si es que está disponible para evitar la transfusión y bueno siguiendo con lo de las transfusiones pues es necesario individualizar la terapia la cual va a estar dirigida por metas para mantener en equilibrio un volumen intravascular adecuado que nos condicione una perfusión tisular adecuada sobre todo a nivel microcirculatorio y aquí vamos a ver que el método restrictivo de transfusión que era lo que les mencionaba que utiliza niveles de hemoglobina más bajos que van de 7 a 8 gramos sobre decilitro son seguros comparados con un método liberal en el que se comienza una transfusión cuando el paciente tiene una hemoglobina de 9 o un poquito mayor en el preoperatorio y se recomienda que hay que mantener una concentración de hemoglobina de 7 a 9 gramos sobre decilitro en un paciente que tenga sangrado activo y el uso de otros hemocomponentes como son el plasma fresco congelado las plaquetas o los crioprecipitados están recomendados como parte del tratamiento en el sangrado cuando este sangrado es importante para optimizar la coagulación y disminuir los requerimientos de transfusión de concentrados eritrocitarios y aquí vamos a ver un cuadrito bueno un esquemita de el punto de corte para la transfusión si estamos en el intraoperatorio o en el posoperatorio igual alguien de mis compañeros me puede ayudar a leer las indicaciones para la transfusión por favor claro que sí Sara mira intraoperatorio dice transfundir concentrarios eritrocitarios y hemoglobina menor a 6 gramos sobre decilitro o hematocrito menor al 18% y al menos uno de los siguientes saturación baja menor al 55% lactato elevado más de 2.2 milimoles sobre litro déficit de base elevado mayor a menos 3% o bicarbonato bajo menor a 22% y posoperatorios si la hemoglobina es menor a 7 gramos sobre decilitro o hematocrito menor a 21% y al menos uno de los siguientes incremento de los requerimientos de oxígeno hipotensión difusión orgánica lactato elevado más de 2.2 o sangrado al tiempo muy bien y bueno como vemos esto vuelve a reforzar lo que ya les había dicho que no vamos a tomar solo los valores de hemoglobina para transfundir a un paciente tenemos que ver el contexto clínico en el que está si está bien compensado para decidir transfundirlo o no por todas las complicaciones que transfusiones masivas o que no están indicadas pueden agarrar y bueno ahora vamos a pasar a los tiempos de coagulación y a ver un poquito lo de las plaquetas bueno el objetivo de realizar pruebas de coagulación pues es localizar o detectar alguna alteración de la coagulación que pudiera aumentar el riesgo de sangrado en el perioperatorio sin embargo las alteraciones de la coagulación son muy poco comunes en la población quirúrgica el trastorno más común que podemos llegar a identificar pues es una enfermedad de von Willebrand sin embargo pues esta va suele ser asintomática y vamos a encontrar que los tiempos de coagulación y las plaquetas en ella pues van a estar normales dentro de esta búsqueda activa que vamos a hacer de alteraciones de la coagulación es importante considerar la historia clínica del paciente ya que si no hay una historia de alteraciones de la hemostasia como sería que el paciente nos mencione que ha tenido episodios de sangrado espontáneo a cualquier nivel que le salen hematomas petequias sin causa aparente pues no no tendría mucho caso estar buscando de forma activa alguna alteración de la coagulación también es importante que busquemos alteraciones de la coagulación pues en pacientes que tienen una terapia anticoagulante en pacientes que tienen una disfunción renal o hepática o en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de alto que tenga alto riesgo de sangrado que serían en parte las cirugías de alto riesgo que ya habíamos visto previamente y en estos pacientes que tengan la historia clínica compatible con probables alteraciones de la coagulación los que usen esa terapia anticoagulante o que tengan alguna enfermedad renal o hepática en ellos es obligado pedir unos tiempos de coagulación vale y bueno alguien me puede de mis compañeros igual ayudar a leer la tablita por favor quieres yo te ayudo Sara gracias aquí son una tabla en la cual marca las pruebas que se pueden ocupar y los valores normales el recuento de plaquetas los valores normales son de entre 150 a 450 mil sobre mililitro el tiempo de sangrado o la prueba de Duke debe ser entre 3 o 7 minutos el tiempo de coagulación la de Lee White son de 5 a 10 minutos el TP lo normal debe ser de 10 a 14 segundos con un porcentaje de actividad mayor al 60% el INR sería de 0.8 a 1.2 tiempo de tromboplastina parcialmente activado de 25 a 45 segundos el tiempo de trombina de 9 a 35 segundos fibrinógeno de 200 a 400 miligramos sobre decilitro productos de degradación de la fibrina de 0 a 11 o menos de 10 miligramos sobre mililitro el número de sería menor a 500 nanogramos sobre mililitro sí bueno aquí pues no todas las hacemos en el hospital lo que nosotros solemos considerar más frecuentemente son las plaquetas el TP que como vemos aquí pues es normalmente las metas que buscamos en los pacientes quirúrgicos que tengan un porcentaje de actividad mayor del 60% y el el INR y el TTP son los que más utilizamos no sé si han visto que en los resultados de laboratorio nos dan el fibrinógeno pero pues casi nunca lo tomamos en cuenta vale los más comunes pues son TTP INR TP y las plaquetas bueno solemos utilizar el plasma fresco congelado pues para ayudar cuando tenemos tiempos de coagulación prolongados el plasma pues durante mucho tiempo se utilizó como fuente de esos factores de coagulación cuando existe evidencia de una deficiencia de los mismos y pues nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver en nuestras pruebas valores alterados y este como como vamos a indicar que un paciente necesita transfusión de plasma pues de acuerdo a los resultados que obtengamos en las pruebas de de coagulación bueno igual la guía de práctica clínica nos dice que no existe una diferencia entre la la el tiempo de sangrado o la cantidad de sangre que perdieron los pacientes sometidos a cirugía cardíaca frente a los pacientes que si recibieron plasma fresco congelado bueno se hizo una comparación de los pacientes que recibieron plasma fresco congelado preoperatorio frente a los que no y vieron que no había diferencias significativas en el sangrado transoperatorio vale el igual el uso de plasma fresco congelados en paciente que en pacientes perdón que tenían alguna algún trastorno de la coagulación ya establecido o el uso de ese mismo plasma para revertir los efectos de los anticoagulantes perdón orales no tuvo efectos significativos en la pérdida de sangre en las primeras 24 horas de las cirugías realizadas y este se vio también que se requirió un menor número de concentrados eritrocitarios en pacientes que no habían recibido una transfusión terapéutica de plasma fresco congelado que es esta comparación que les digo que hicieran y el plasma fresco congelado podría usarse para revertir la anticoagulación oral o en caso de sangrado preoperatorio sin embargo no ha habido evidencia de que administrarlo de forma profiláctica tenga algún uso es más bien terapéutico no profiláctico entonces bueno cuando vamos a indicar una una transfusión de plasma pues se recomienda iniciar la reanimación con plasma fresco congelado cuando el paciente tenga una hemorragia masiva con monitoreo de las pruebas de coagulación siempre no podemos estar transfundiendo a nuestro paciente sin realizarle pruebas de coagulación se recomienda también transfundir plasma fresco congelado si tenemos evidencia de que hay una deficiencia de los factores de coagulación y vamos a tomar como punto de corte que tengamos un valor de tp y de ttpa mayor a 1.5 su límite superior normal también vamos a administrarlo de bueno vamos a ver que lo que les decía su administración de forma profiláctica pues no va a disminuir el riesgo de sangrado y tampoco lo debemos de usar para corregir el INR cuando este está leve a moderado moderadamente alterado perdón que vamos a tomar como punto de corte que esté hasta 2 entonces de 1.2 hasta 2 y la dosis de plasma fresco congelado va a ser de 12 mililitros por kilogramo de peso y la recomendación principal pues es evitar la transfusión indiscriminada de ese plasma fresco en el manejo del sangrado preoperatorio bueno en cuanto a la transfusión de plaquetas únicamente va a estar indicada en el caso de trombocitopenia que tenga las siguientes características que tengamos menos de 10 mil plaquetas en pacientes que no se van a someter a un procedimiento quirúrgico que tengamos menos de 50 mil plaquetas en pacientes quirúrgicos que tengan evidencia de sangrado o de disfunción plaquetaria en pacientes que tengan menor de 20 mil plaquetas y les vayamos a colocar un catéter y este bueno la transfusión de plaquetas puede estar indicada para tratar la hemorragia en pacientes con trombocitopenia o con defectos en la función plaquetaria y la transfusión va a estar contraindicada en pacientes que tengan falla crónica de la producción de plaquetas como pacientes que tengan una anemia plástica y una mielodisplasia y en ellos no va a haber un umbral específico de en qué cantidad de plaquetas los vamos a transfundir y la transfusión vamos a ver que no que va a estar contraindicada en trombocitopenia de origen autoinmune y en trombocitopenia inducida por heparina y bueno esta es una tablita que nos marca los límites que vamos a utilizar de plaquetas para poder transfundir a un paciente de acuerdo al procedimiento que se va a realizar alguien de mis compañeros me quiere ayudar nuevamente por favor es una guía para saber cuáles son los límites de plaquetas como tal necesarios para una transfusión sería entonces para un procedimiento alguien más está hablando ¿no? no creo que ¿me escucho? sí ¿qué pasó? ¿sí me escucho? sí bueno entonces sigo hablando Georgie y Dania procedimientos de neurocirugía y de ah ok 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 perdón es que va bueno entonces procedimiento sería de neurocirugía traumatismos del sistema de nerviosos central o cirugía oftalmológica el límite el límite de plaquetas que ameritaría una transfusión sea menor a 100.000 si fuera una inserción o remoción de un cateter epidural debe tener mínimo de 50 a menor a 50 o a 80 a 80.000 plaquetas perdón si fuera un sangrado microvascular importante una cirugía una punción lumbar o una inserción de cateter venoso central el límite debe ser menor a 50 un parto vaginal igual debe ser menor a 50 trombocitopenia con fiebre o coagulopatía debe ser menor a 20 una trombocitopenia secundaria o una falla medular debe ser menor a 10 y pacientes con disfunción plaquetaria adquirida por el uso de antiegregantes plaquetarios como aspirina clopidogrel enfermedad renal consangrado y o procedimientos invasivos se deben de transfundir plaquetas sin importar el número de ellas y una transfusión masiva debe ser menor a 50 sí bueno como vemos casi siempre los puntos de corte son menor a 50.000 excepto en procedimientos más pequeños como veíamos una colocación de catéter pues incluso con 20.000 plaquetas ya hay que transfundir a los pacientes si es una trombocitopenia por falla medular pues ahí sí desde que el paciente tiene 10.000 plaquetas lo vamos a transfundir nos podemos esperar un poquito más bueno hasta aquí ¿tienen alguna duda? no bueno ahora pues vamos a pasar a la química sanguínea lo primero que vamos a ver pues es la glucosa se ha visto que la incidencia de diabetes de tipo 2 en pacientes que van a someterse a cirugía y que no esté diagnosticada esa diabetes es muy baja se ha visto que es solamente de 0.5% por lo tanto pues la recomendación actual sería solicitar una glicemia en ayunas preoperatoria en pacientes mayores de 75 años en pacientes con historia sugerente de diabetes esto es pues pacientes que tengan síntomas de diabetes como son ya sabemos polifagia polidipsia pérdida de peso o también debemos de pedir una glicemia en ayunas en pacientes que tengan uso de medicamentos que nos puedan alterar la glucosa sobre todo pues los corticoides en el caso de pacientes que ya sean diabéticos diagnosticados es mejor solicitar una hemoglobina glucosilada sobre una sobre una glucosa en ayunas perdón ya que la hemoglobina glucosilada pues nos va a permitir evaluar el control glucémico que ha llevado el paciente en los últimos meses frente a que si pedimos una glucosa en ayunas ya que esta solo nos va a reflejar el control sí el control glucémico que ha tenido el paciente en las últimas horas preoperatorias bueno una glucosa elevada especialmente aquella que sea mayor a 180 miligramos sobre decilitro va a aumentar la mortalidad en el periodo perioperatorio como también vamos a ver que prolonga la estancia intrahospitalaria y va a haber un aumento significativo del riesgo de infección de la herida y de falla cardíaca en el posoperatorio inmediato si está descontrolado esta glucosa el colegio americano de endocrinología pues recomienda que la glucosa preprandial debe de ser idealmente menor a 110 y con un máximo de 180 miligramos sobre decilitro y vamos a tener que estar utilizando insulina intravenosa para mantener una glucosa menor a 150 miligramos sobre decilitro en el perioperatorio y bueno la otra parte de la química sanguínea pues son los electrolitos igual la frecuencia de las alteraciones en los electrolitos en pacientes que se van a someter a cirugía pues es baja se encontró en un estudio que esta solamente es del 0.6% y volviendo a lo que decíamos al principio que no hay que pedir de forma indiscriminada estudios los consensos recomiendan que vamos a a pedir los electrolitos éricos guiados por los hallazgos que tengamos en la historia clínica y en la exploración física por lo tanto pues en un paciente que nosotros encontremos asintomático no deberíamos de pedir de forma rutinaria electrolitos éricos solo se va a justificar o solo se debería de justificar la realización de estos electrolitos en pacientes en los que hayamos encontrado hipertensión arterial insuficiencia cardíaca enfermedad renal diabetes mellitus no controlada enfermedad hepática o consumo de ciertos fármacos como son los diuréticos los yecas o la digoxina porque todas estas alteraciones y el consumo de estos fármacos pues son los que normalmente se asocian a alteraciones de los electrolitos éricos y aquí tenemos una tablita con los valores de los electrolitos alguien me puede de mis compañeros ayudar a leer la tablita por favor ¿sara? ¿me escuchan? sí toñito yo los apoyo tenemos en cuanto al sodio valero normal de 135 a 145 mil equivalentes sobre el título cloro de 90 a 100 mil equivalentes fosfato de 2.7 a 4.5 miligramos sobre silito potasio de 3.5 a 5.5 mil equivalentes calcio de 8.5 a 10.5 miligramos y magnesio de 1.5 a 2.5 mil equivalentes sí gracias de nada amiga bueno ahora vamos a pasar a la parte de la química sanguínea pues que nos evaluó la función renal debemos de solicitar la determinación de nitrógeno ureico y de creatinina a todo paciente que sea mayor de 65 años o que presenten alguna enfermedad sistémica que afecte la función renal o en pacientes que tengan sintomatología sugerentes de enfermedad renal que datos nos sugerirían que el paciente tiene enfermedad renal pues que tenga edema periférico o liuria o liuria perdón poliuria o incluso anuria o que tengan hematuria y bueno es importante estar midiendo la la función renal porque esta se asocia con la enfermedad cardíaca pero ahorita vamos a ver eso y bueno aquí está una tablita con los valores de bun y de creatinina vemos que la creatinina pues va de 0.5 a 1.3 miligramos sobre decilitro y el bun de 10 a 20 bueno como les decía es importante estar monitorizando la función renal porque la insuficiencia renal crónica se ha visto que se asocia con enfermedad cardíaca y esto nos va a incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares en el transoperatorio se ha visto que los valores de creatinina entre 1.5 a 2 miligramos sobre decilitro se han identificado como un factor de riesgo para la disfunción renal posoperatoria y llevan un incremento de la morbimortalidad a largo plazo y a su vez simplemente la pura creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro es un factor de riesgo independiente para complicaciones cardíacas de hecho vamos a ver que una de las escalas de valoración preoperatoria mide la creatinina y el punto de corte pues es 2 miligramos sobre decilitro bueno ahora vamos a ver las pruebas de función hepática hepática perdón bueno los que encontremos pruebas de función hepática alteradas en pacientes asintomáticos es muy poco común se reporta que solo es del 0.3% y de estos hallazgos anormales solo en el 0.1% de los pacientes el hallazgo de estas anormalidades modificó el manejo perioperatorio tanto quirúrgico como anestésico bueno en pacientes con cirrosis hepática o que tengan alguna enfermedad hepática aguda o una patología vesicular las pruebas de función hepática normales se asociaron con incremento en la morbilidad y en la mortalidad preoperatoria por lo tanto como es muy poco frecuente que puedan alterarnos las conductas terapéuticas pues no está recomendado realizarlos de rutina se recomienda realizarse pues en pacientes que tengan hallazgos en exploración física o en la historia clínica sugerentes de alguna enfermedad hepática y bueno aquí igual tenemos una tablita de los valores de las pruebas de función hepática normales alguien que me quiera ayudar a leerlas por favor Sara si David si yo te ayudo gracias tenemos la la nino transaminasa que va de 3 hasta 30 unidades por litro tenemos la aspartato transaminasa o la TGP que va de 11 a 32 unidades por litro la fosfatasa alcalina de 35 a 105 unidades por litro la GGT o la gama glutamil transpeptidase va de 2 a 65 unidades por litro bilirubinas totales de 0.3 a 1 miligramo por decilitro bilirubina directa de 0.1 a 0.3 miligramos por decilitro y la albúmina de 3.5 a 4.5 gramos por decilitro gracias y bueno otro examen que solemos o que se suele pedir de rutina en la evaluación preoperatoria pues es el examen general de orina normalmente lo solemos pedir pues para detectar alguna enfermedad renal o alguna infección de vías urinarias sin embargo pues hay poca evidencia de que un resultado normal en el ego se asocia a complicaciones posoperatorias algunos estudios refieren que las IBUS tienen bueno potencialmente pueden causar bacteremia y con esto traer una infección a la herida ¿vale? pero realmente no se ha demostrado alguna diferencia en pacientes que hayan tenido un ego normal de una normal en cuanto a las infecciones de posoperatorias y el último estudio que vamos a ver pues es una prueba de embarazo las pruebas de embarazo como tal pues no vamos a buscar anormalidades en una prueba de embarazo lo que vamos a buscar es el diagnóstico de embarazo ¿esto por qué? pues porque si la paciente está embarazada esto puede cambiar la conducta quirúrgica y sobre todo la anestésica la bueno el una prueba de embarazo debemos de pedirla en toda mujer en edad fértil y que haya tenido actividad sexual reciente ¿esto por qué? porque se ha demostrado que en mujeres jóvenes que decían no estar embarazadas y que se operaron y en las que se hizo una prueba de embarazo se detectó que fueron positivas de 0.3 a 2.2% esto es que de cada una a dos pacientes por cada 100 si estaban embarazadas y ellas ni siquiera lo sabían y bueno hasta aquí alguna duda con las pruebas de de valor de laboratorio preoperatorias no será todo bien gracias bueno ahora vamos a pasar a la valoración del riesgo quirúrgico primero pues vamos a saber que hay dos tipos de valoraciones preoperatorias a grandes rasgos una es la valoración preoperatoria y otra es la valoración preanestésica la valoración preoperatoria es un protocolo de estudio que permite establecer el estado físico y la historia médica de un paciente que nos va a llevar a establecer un plan pre-trans y postoperatorio con el fin de reducir las posibles complicaciones de la cirugía y este debe de ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario no solamente por el internista el cardiólogo sino debe de involucrarse el cirujano el anestesiólogo o alguna otra especialidad si es que es requerida y la valoración preanestésica es un protocolo de estudio que permite igual establecer el estado físico y la historia médica del paciente que puedan llevar a establecer un plan anestésico de acuerdo a los resultados que se encuentren en esa valoración y bueno el propósito de estas valoraciones es la identificación de patologías que sean sintomáticas o no y que requieran un tratamiento pre quirúrgico o un cambio en el plan anestésico o quirúrgico que se va a llevar a cabo para lo que les decía reducir las complicaciones perioperatorias los pacientes potencialmente quirúrgicos y que tengan alguna patología agregada al igual que los pacientes asintomáticos a partir de los 40 años pues deben de ser evaluados por medicina interna anestesiología y cirugía para poder establecer ese riesgo quirúrgico integral vale y bueno en general la mortalidad en la cirugía no cardíaca es baja va del 0.5 al 0.30 por ciento y las complicaciones van a ocurrir en un porcentaje mínimo cuando estas complicaciones se llegan a presentar en una cirugía no cardíaca las complicaciones cardiovasculares van a ser la principal causa de mortalidad y esto es importante porque en la mayoría son prevenibles o tratables es por eso que es importante realizar las valoraciones preoperatorias y los pacientes y los pacientes asintomáticos a partir de los 50 años por ser una población susceptible como sabemos los hombres a partir de los 50 años pues elevan su riesgo cardiovascular tienen que ser evaluados en la exploración física y en la historia clínica con un enfoque cardiovascular bueno esta evaluación general del preparatorio va a incluir una historia clínica la cual debe de ser lo más completa posible y en ella vamos a evaluar la indicación del procedimiento quirúrgico si es una cirugía de urgencia o no las alergias o intolerancias a medicamentos o a anestésicos o a otros agentes y debemos investigar qué tipo de reacción es la que presenta el paciente debemos de investigar también enfermedades personales antecedentes quirúrgicos o traumáticos o el uso de medicamentos o suplementos nutricionales o de factores de riesgo asociados a complicaciones quirúrgicas como sería pues que el paciente fume que es un paciente diabético obeso que esté desnutrido o que tenga alguna enfermedad crónica y dentro de esa evaluación inicial pues también debe de ir un examen físico en el que vamos a determinar el peso para determinar sobre todo el índice de masa corporal debemos de medir los signos vitales ya sabemos de TEA frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria saturación de oxígeno y debemos de hacer una exploración física completa enfocándonos un poco más en la exploración cardíaca y pulmonar y en esta misma valoración pues vamos a analizar los estudios de laboratorio y de gabinete que el paciente se haya realizado y bueno primero vamos a ver la valoración anestésica el cuidado anestésico se va a dividir en tres etapas la pre la trans y la pos anestésica para esto la sociedad americana de anestesiología la asociación americana de no la sociedad americana de anestesiología perdón que es la ASA recomienda la clasificación de un riesgo anestésico de acuerdo al estado físico del paciente y también a circunstancias que puedan afectar las decisiones sobre el riesgo operatorio y el manejo esto va a ser a través de una escala que va de uno a seis grados según el estado clínico del paciente que es la transificación de ASA y bueno los principales objetivos de esta evaluación del ASA son pues determinar si existen factores de mal pronóstico con el objeto de corregirlos o mejorarlos y tener mayores posibilidades de éxito durante la cirugía decidir qué pacientes van a requerir un manejo perioperatorio intensivo o que tengan que ir a la terapia tomar decisiones en cuanto a la técnica anestésica y a los cuidados perioperatorios y decidir qué estudio y qué interconsultas puedan ser requeridas de otras especialidades y bueno la esta evaluación por parte del servicio de anestesiología va a incluir una evaluación en donde se va a tomar en cuenta los hallazgos de la exploración física a la historia clínica la evaluación de las pruebas de laboratorio y también el consentimiento informado y bueno esta es la clasificación de ASA eran antiguamente iba del 1 al 5 sin embargo en el 2014 se añadió un sexto una sexta clasificación por así decirlo la este la clasificación de ASA pues va a evaluar al paciente de acuerdo a su condición clínica ¿vale? ¿alguien de mis compañeros me puede ayudar a leer la tablita del ASA? por favor este si quieres yo Sara y si gracias la de la izquierda por favor ok bueno tenemos tenemos este la tabla de izquierda pues sistema de clasificación del estado físico de la sociedad americana de anestesiología un ASA 1 como estado físico pero operator es un paciente sano en los ejemplos es un paciente saludable no fumador no consume alcohol en el ASA número 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve tiene enfermedades en los ejemplos enfermedades leves pero que no limitan no tienen limitación funcional en el ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave es uno más enfermedades moderadas a severas con limitaciones funcionales por ejemplo diabetes hipertensión arterial mal controlada obesidad hepatitis alcoholismo marcapasos disminución de la fracción de eyección o EPOC en el ASA número 4 es un paciente con enfermedad sistémica grave que amenaza que es una amenaza constante para la vida en los ejemplos es una enfermedad grave mal controlada o en etapa final incapacitante y con posible riesgo de muerte como ejemplo un infarto un infarto en los últimos tres meses una isquemia cardíaca permanente disfunción severa de la válvula reducción severa de la fracción de eyección sepsis insuficiencia renal crónica pacientes perdón insuficiencia renal crónica no sometida a diálisis o población intravascular diseminada en el ASA número 5 es un paciente morimundo que no se espera que sobreviva en las siguientes 24 horas se le realice o no se le realice la cirugía en los ejemplos es bueno es un riesgo inminente de muerte ruptura de aneurisma abdominal o torácico trauma masivo hemorragia intracranial inscripción intestinal o disfunción orgánica múltiple y en el ASA número 6 es un paciente declarado con muerte cerebral cuyos órganos serán removidos para donación y en el ejemplo pues es un donador de órganos bueno gracias ya vimos que de acuerdo al estado clínico del paciente pues los vamos a catalogar de un ASA 1 al 6 aquí en la tablita que tenemos a la derecha se hace la comparación del ASA de acuerdo al porcentaje de mortalidad que en diferentes estudios se encontraron por ejemplo en un voy a tomar nada más la más reciente que es la de 1997 en un paciente con ASA 1 la mortalidad pues la encontraron de 0.24% en un paciente con ASA 2 fue una mortalidad de 0.54% ASA 3 mortalidad 1.89% y en un ASA 4 una mortalidad de 4.89% en la en ASA 5 y en ASA 6 pues son pacientes que ya tenían tenían muy mal pronóstico y que básicamente la mortalidad pues era del 100% y en el caso del SARS pues ya es un paciente con muerte cerebral ya ni siquiera se evalúa el riesgo de mortalidad y bueno esa fue la valoración anestésica los anestesílogos que se utilizan en las mandedoc hola creo que vamos a dejar la clase aquí ya es la hora ok a lo mejor dejamos un pequeño espacio creo que vas muy bien si has hablado bien del tema y dejamos algunos minutitos no sé para algún comentario o pregunta si quieres ¿alguien? si vale y continuamos la siguiente clase lo que te falta iniciar los operatorios creo que es lo que sigue ¿no? no siguen muchas cosas bueno pues para que acabe la siguiente clase ¿mande? si vamos a dejar entonces hasta aquí ya terminas la siguiente continúas la siguiente clase más bien y preguntas dudas no yo creo que todo bastante bien buena clase Sara ¿quién fue ese Luisito? ¿quién fue ese bueno entonces continuamos la siguiente clase si les parece bien a todos si la que está bien vale pues descansen buena noche bien tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.